Hola a todos, mi nombre es Víctor Vergara y soy el nuevo superintendente de las escuelas de Mount Vernon. Les agradezco que estén escuchando y viéndonos en estos momentos. Y aquí estamos desde la Escuela Secundaria La Adventure. Estamos justamente terminando nuestra escuela de verano del programa Migrante. Y estamos hoy día entrevistando a nuestros maestros, maestras que han venido de México, especialmente a ayudar a nuestros estudiantes por las últimas seis semanas. Hemos servido más de 350 estudiantes y estamos muy felices con los resultados que están obteniendo. Y otra vez les quiero agradecer un montón por estar con nosotros. David, empezamos contigo. ¿Nos puedes por favor compartir un poco con nuestros espectadores sobre el programa binacional y cómo ha impactado nuestro programa de Escuela de Verano? Muchas gracias, doctor Vergara. Y claro que sí, el programa binacional, uno de los proyectos favoritos míos. El programa binacional, este es el tercer año que lo implementamos aquí en el Distrito Escolar, donde traemos maestros de México, maestros de diferentes estados. Este año nos acompañan maestros de Jalisco, Zacatecas y Oaxaca. Los maestros trabajan con los alumnos desde el kinder hasta el octavo grado. Hacen actividades relacionadas a la historia, la cultura, la música y mucho más. Este enfocado en la cultura mexicana de muchos de los alumnos. Las actividades son muy interactivas. Este es el tercer año y ha tenido muchísimo éxito, por eso lo seguimos repitiendo. Y por lo que tengo entendido, solo hay dos distritos en todo el estado que hacen este programa, ¿verdad? Así es, juntos con el Distrito Winlock, nosotros somos el otro distrito en todo el estado. Wow, perfecto. Pregunta Mary, para ti, ¿cuál es la diferencia entre enseñar aquí y enseñar en México? Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Una de las diferencias que hemos encontrado, mis compañeros y yo, de aquí de Montburne y México, es que en México, para empezar, hay muchos alumnos en los salones. Aquí, lo cual que estamos viendo que no hay tantos alumnos. Otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que los salones están organizados con sus materiales. Entonces, ellos les proporcionan todo lo que ellos necesitan, sus hojas, sus cartulinas, sus tijeras, resistol, todo lo que los alumnos ocupan para hacer sus trabajos, aquí se les proporciona. Además, nos ha encantado la organización que tienen dentro de las aulas, que tienen dos asistentes, su maestra y su asistente. Entonces, eso favorece muchísimo para que los niños lleguen en orden al aula y ya esté el otro maestro esperándolo. Entonces, es una de las cosas que nos ha fascinado, aparte de la organización, la limpieza, las construcciones, el servicio del autobús, el servicio del desayuno, son cosas que realmente, pues, en México no las tenemos y se aprecia que lo tengan aquí y que sigan apoyando a esos niños. Muchas gracias. Y Santiago, pregunta para ti, ¿qué es lo que has aprendido mientras has estado enseñando aquí y qué es lo que crees que te vas a llevar a México contigo? Claro, creo que la experiencia aquí ha sido muy grata dentro del salón en el que hemos estado trabajando y con los docentes me ha quedado la idea de estar aplicando algunas estrategias, como por ejemplo el del control de la disciplina mediante señas, ¿no? Es una muy buena estrategia que honestamente no lo sabía aplicar y hasta aquí empecé a anotar esta cuestión de utilizar las manos y los dedos para calmar a los alumnos, ¿no? También me ha gustado mucho la ambientación que tienen en sus salones, aparte de que son salones muy amplios, tienen bastante bien distribuidos estos espacios. También es otra cuestión que me ha asombrado y que siento que me puede servir mucho en mi aula, ¿no? Muy bien, y Santiago, para que sepan las personas que nos están escuchando, nos están viendo, yo sé que tu primer idioma es el mixteco y sé que también lo has traído y compartido con nuestros estudiantes. Sí, por favor, si me contestas esta pregunta en mixteco sería increíble. ¿Qué es algo que te gustaría que las familias supieran sobre tu experiencia aquí en Mount Vernon? Sí, por favor, si me contestas esta pregunta en mixteco. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros estas seis semanas y compartiendo toda su cultura y, ¿verdad? Y todo lo que nos pueden regalar para nuestros estudiantes, se lo agradezco, muchas gracias. Y David, muchas gracias otra vez por tu liderazgo en cuanto a este programa. Y a los que nos están viendo, nos vemos próximamente.